El día eucarístico, el día de la cena del Señor, delegado grande de la humanidad, el legado de la participación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Jueves Santo, el Jueves Santo de Cristo Rey, el Jueves Santo de Jesús de Candelaria, el Nazareno de la serena mirada, el de los ojos verdes, el de la mirada hacia el frente cargando su cruz abnegadamente, salía una vez más, como lo hace desde hace más de 400 años, a recorrer las calles y avenidas de esta nuestra Guatemala. Es la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria, que una vez más en este Jueves Santo de 1999, nos dejó un mensaje, esta vez el de conviértete y cree en el Evangelio, que ustedes ven plasmado en sus andas, y que en estas tomas multicolores y maravillosas, mostraban la imponencia de su corteco, largas filas que le antecedían, teñidas de morado penitente y de blanco eucarístico, de sus devotos cargadores, que desde que la procesión salió, esta vez a las 7 de la mañana, y por 17 horas de trayecto procesional, constituyéndose en la procesión más larga de esta Semana Santa, en cuanto a duración de tiempo y a número de cargadores se refiere, ahí estaban desde esas tempranas horas, acompañándole también bajo un día esplendoroso, de mucho sol, de mucha devoción, pero sobre todo de mucha penitencia, esa penitencia que se pone de manifiesto cada Semana Santa, cada Jueves Santo de Cristo Rey. Esta, decíamos, es una procesión muy antigua, con más de 400 años de tradición, y es que la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, tiene una tradición enorme, y si bien es cierto, se desconoce a su autor original, a quien puede haber sido quien buriló, esta perfección de imagen, a este hombre que es llevado al sacrificio, y en cuyo rostro muestra la agonía de cargar el madero, y de pasar por este momento, de ser clavado en la cruz para redimirnos, para salvarnos, es realmente enigmático ver cómo pudo haberse plasmado una inspiración divina, y se sabe, pues, según la tradición que se tiene de las anécdotas, pero sobre todo la devoción popular y oral que se ha venido dando de padres a hijos, y de abuelos de generaciones pasadas, y de los escritos que los cronistas guatemaltecos hicieran desde la ciudad de Guatemala, que pudo haber sido el fraile franciscano Juan de Aguirre, quien burilara, quien esculpiera, a Jesús Nazareno de Candelaria, al consagrado Nazareno, allá en el año de 1917. Pero toda la historia tiene un punto de partida en el año de 1563, cuando de estas manos del fraile franciscano, según pues la tradición Juan de Aguirre, sale la inspiración de Jesús de Candelaria. Y hay una anécdota muy especial, porque se sabe, o se cree, que el obispo marroquín jugó un papel muy importante en la elaboración de Jesús de Candelaria. El defensor de los indígenas era devoto de Jesús de Candelaria. Pero allá, por los años de 1563, cae con una enfermedad muy fuerte, y todos los indígenas van a los pies de Jesús de Candelaria a pedirle porque le dé salud al obispo marroquín, quien estaba en esos momentos entre la vida y la muerte. Era tanta la fe de los indígenas que vieron llorar a la venerada imagen del Señor, y sorprendidos por ese extraordinario caso, llevaron la noticia a todas partes, principalmente a los caseríos, municipios circunvecinos, y todas las aldeas que fueron posibles. Algo extraordinario, presagiaban sus lágrimas, decían todos, pensando en la gravedad del obispo marroquín, que era el ídolo de los pueblos. Efectivamente, el Viernes Santo de aquel año, exhalaba el último suspiro. Emprendía el viaje sin retorno hacia lo etéreo, para rendirle cuentas al divino maestro de los actos de su vida en este valle de lágrimas. El Señor de Candelaria lloró por la muerte del obispo marroquín, decían los habitantes del populoso barrio de la Candelaria. Y nosotros también lo lloramos, porque se va nuestro protector, nuestro padre, y nuestro guía en el camino de la vida. Una anécdota muy especial, en la historia de Jesús de Candelaria, que hace más de 400 años, ha impartido sus bendiciones, en el Jueves Santo Blanco, en el Jueves Santo de Cristo Rey. Y esta vez, con el mensaje de preparación, para el gran jubileo del año 2000, para el gran acontecimiento de la llegada de un nuevo milenio, que debe ser para Cristo, para esta conversión, que exige un cambio de vida, y la cual, pues ha caído ya en los hombros de sus devotos cargadores, que han llevado sus amorosas andas, con un peso, que ha hecho cambiar, y sentir, pues la necesidad de transformarnos, hacia una vida de santidad. Las imágenes son elocuentes de esta agonía, de este sufrimiento cargando la cruz, y que nos muestran detalles, para que nosotros nos convirtamos en este año del Padre, y preparemos el camino para el gran jubileo del año 2000. Ahí está este mármol, un mármol oscuro, un verde oscuro, que semeja a la vida de pecado. Bien decía San Pablo, que el salario del pecado es la muerte. Cuando uno está en pecado, cuando el corazón está ennegrecido, confundido, pues uno se siente desanimado. Por eso, queremos aprovechar también para animar a todas aquellas personas que se sienten así, con un espíritu desanimado en este día, para que encuentren en Jesús ese camino hacia la conversión. En la parte frontal del anda, vemos un mundo, también, como les decía hace un momento, vamos a descubrir también a un personaje como atado al pecado. El pecado, que es la muerte. Ahí estamos viendo como a veces nosotros nos quedamos en este mundo, nos amarramos en este mundo, y no levantamos la vista hacia Dios. El Señor, que es el Evangelio mismo, nos ayuda a nuestra conversión. Vemos allí, pues, a Jesús Nazareno con una hermosa túnica blanca, como blanco es este día por la Eucaristía. y hasta atrás hay unos ángeles, unos ángeles que portan los nombres de los evangelistas, por eso hoy se nos habla de convertirnos y creer en el Evangelio, pues ellos tienen los nombres de San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, los cuatro evangelistas. Entonces, creer en el Evangelio y así acercarnos a Dios Padre que siempre nos espera con ese corazón abierto. Estas bellas y monumentales andas de Jesús nos muestran tres grandes plataformas con un peso enorme. Son bloques de mármol, pesado mármol, obscuro, como la noche obscura del pecado de Guatemala. Mármol verde, oscuro casi negro, que representa nuestra vida, la vida de nosotros los guatemaltecos, esta vida de peregrinar, vida de proceso de conversión, vida que es santidad, se nos participa la santidad de Dios. Y es que dice el Papa que no habrá una verdadera conversión sin un encuentro personal con Jesús. Y eso es precisamente lo que vemos reflejado y plasmado en las andas de Jesús de Candelaria. Una invitación a convertirnos y a creer en el Evangelio. Por eso es que vemos en la parte delantera cortando un pequeño estandarte a un niño que nos invita a la meditación y al silencio en el que Dios se comunica con nosotros. Nos invita a la conversión. Más atrás, el mundo, el globo terráqueo en el que habitamos todos. Pero un indigente necesitado de Dios está atado con cadenas a este mundo materializado en el que han entrado a reinar el miedo, la vergüenza, el odio, la violencia y la muerte que tienen esclavizado al hombre. Por eso vemos en la primer parte de estas andas, en la parte delantera, los rótulos que nos indican el pecado como es el vicio, la avaricia, el odio y la muerte. Es la parte delantera que nos invita a la conversión pero también nos muestra a este mundo materializado y a este indigente atado a este nuestro mundo. Pero ya luego vendrá la parte en la que debemos entrar en contacto en esta nueva era de la iglesia católica. La parte en la que nos debemos convertir y es la parte central y medular de las andas de Jesús de Candelaria donde está él. La imagen revestida de albas túnicas que estrenaba en este juevesanto de resplandecientes túnicas blancas cargando su acostumbrada cruz bañada en oro nos invita a esta conversión. El cucurucho de hoy, hombre caído y pecador tiene entonces este encuentro personal con Jesús. La bella imagen de Jesús va como un cordero al sacrificio y es que él es el cordero de Dios, él es el que quita el pecado del mundo y por eso ya después de este encuentro con Jesús de Candelaria la parte posterior de sus andas pues nos presenta al hombre evangelizado por Jesús, invitado por Jesús a entrar él mismo a nuestras almas y a nuestra vida ya que él es el salvador personal. por eso en la parte de atrás vemos como el vicio se ha cambiado en virtud la muerte en vida el odio en amor el mal en bien virtud vida amor y bien y atrás de Jesús un bello trono en donde se representa en él el trono de Dios donde está sentado el padre amoroso nuestro creador y conservador también con albas túnicas y albos mantos cuatro niños revestidos con túnicas blancas sostienen entre sus manos los evangelios la buena nueva de salvación uno representando al evangelio de San Mateo otro el evangelio de San Marcos otro el evangelio de San Lucas y el cuarto el evangelio de San Juan y a lo largo de todas estas andas pues apreciamos frondosos arreglos de uvas y verdes hojas la uva que se pisa en el agar para convertirse en vino y el trigo hecho harina que se convierte en pan pan y vino para esta eucaristía sagrada que se convierten en el cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor Jesucristo alimento del alma para convertirnos en otro Cristo es el significado que apreciamos en estas largas y monumentales andas de Jesús de Candelaria que nos muestran entonces este proceso de conversión y de santidad de vida este es el cordero de Dios este es el cordero ya sacrificado que nos permite acercarnos al padre en este año del padre en el que nos preparamos para el gran jubileo del año 2000 después de convertidos es todo un proceso que se ha de llevar a cabo en nuestras vidas en este año para prepararnos al gran acontecimiento de la llegada del nuevo milenio y volcar nuestra mirada a nuestro señor Jesucristo era el mensaje central que se aprecia en estas andas bellísimas de Jesús de Candelaria conviértete y cree en el evangelio que hermoso ya desde niños llevar a Jesús en el corazón el discípulo amado Dios quiera que nosotros también podamos ser discípulos amados de Dios discípulos fieles del Señor María Magdalena también dándonos un ejemplo a los hombres de hoy una mujer que precisamente como es el tema alegórico de las andas de hoy supo convertirse escuchar al Señor y convertirse no importa que tan grande sea nuestro pecado puede ser rojo como la grana el Señor lo puede hacer blanco como la nieve no tengamos miedo hay que tener fe levantémonos y vayamos en busca del Señor Él es el camino la verdad y la vida hoy el mensaje alegórico nos habla de Madre del Salvador y Madre nuestra María es en el sentir de la iglesia en la enseñanza de la iglesia corredentora porque precisamente la Santísima Virgen María estuvo al pie de la cruz la vida de la Santísima Virgen María es una vida de consagración a Dios desde aquel momento sublime en sí he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra pasando por aquel momento que ella no entendió en plenitud cuando presentaron a Jesús en el templo a los 40 días según la costumbre y el mandato de la ley una espada de dolor atravesará tu corazón porque este está puesto como bantera discutida para poner de manifiesto para poner en claro los verdaderos sentimientos de los corazones de los hombres la angustia y el dolor de la Santísima Virgen María cuando encuentra que su niño no está con ellos que su adolescente que su niño de 12 años no está con ellos se devuelve a Jerusalén y cuando lo encuentra le dice no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre dice el evangelista San Lucas que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y toda la vida de la Santísima Virgen María fue una meditación de la palabra de Dios ella estaba libre de pecado porque nació sin pecado original pero sin embargo vivía con su pueblo y sigue viviendo con su pueblo hoy veamos esa tierna figura de la madre dolorosa y la imagen del niño delante de ella fue ese el que ella dio a luz el hijo de sus purísimas y virginales entrañas el que ha sido crucificado y de la misma manera como recibió a ese niño en sus brazos recibió también el cuerpo inerte de Jesús pero ella en ningún momento dudó ella en ningún momento desesperó y Dios le concedió la gracia no solamente de dar a luz al hijo de Dios sino dar a luz al nuevo Cristo a la iglesia por eso es madre del Salvador madre nuestra ella es madre de la iglesia porque en Pentecostés juntamente con los discípulos recibe el Espíritu de Dios el Espíritu Santo y de una manera mística de una manera espiritual da a luz al nuevo Cristo a la iglesia y en este tiempo en este tiempo de preparación para este cambio de milenio de siglo ella nos acompaña ella va con nosotros ella sufre con nosotros ella se alegra con nosotros tenemos toda nuestra confianza puesta en nuestra Santísima Madre y recuerdo en este momento que tenemos frente a nosotros la imagen de la Santísima Virgen María con el pañuelo en su mano el pañuelo que le sirvió para secar sus lágrimas que todos los que sufren van a tener consuelo apoyo y protección en ella que todos los que están privados de su libertad pueden pedirle a ella para que interceda ante Dios nosotros y adquieran la libertad sobre todo la libertad más importante que es la libertad del corazón la libertad interior ella es a luz de los enfermos ella es refugio de pecadores ella es la que nos consuela en toda tribulación y en toda desgracia confiemos siempre en nuestra Santísima Madre encomendémonos a ella y pidamos su intercesión ante Dios nuestro Señor algunos elementos que vemos en la parte de atrás del anda estábamos viendo hace un momento se trata de la túnica del Señor los tres clavos una lanza y la corona de espinas también habían unos dados pues son elementos que recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz y que la Virgen María nos dice así como en las bodas de Cana hagan lo que Él les dice y ella estuvo siempre mostrándonos a Jesús y ahora pues nos quiere recordar la Virgen María que el Señor murió por cada uno de nosotros su corazón traspasado por una espada y también pues lo que decía Fray Nelson ya que veíamos a un niñito un niño Jesús tomar en cuenta que en la gran celebración del jubileo del año 2000 se nos invita a recordar o a vivir el misterio de la encarnación del Verbo Divino y por eso se representa a un niño Dios recostado en el pesebre de Belén que lo abrigó con todo amor de tal manera pues que vemos a la madre del Salvador madre nuestra y que siempre tenemos que tener los brazos abiertos para seguirla y para seguir los pasos del Señor en el pesebre de Belén 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 de Belén